...se está cumpliendo el teorema de Baglini a la perfección. Y recuerdo la sesión en la que tratamos el tema de la ley de medios, en donde nosotros hicimos una inmensa cantidad de cuestiones de privilegio. Presidente, la moción de orden indudablemente es una chicana política. ¿Quién no va a querer consultar al pueblo en una de las formas de consulta más importantes que tiene la Constitución? Pero que, oh sorpresa, durante 12 años el kirchnerismo, habiendo tomado resoluciones importantísimas para la ciudadanía, no lo hizo. Es más, no lo hizo cuando decidió que la deuda externa era un eslogan, patria o buitre. Así que la verdad es que si hubiéramos querido consultar al pueblo, quizás en ese momento hubiera sido el momento oportuno. Obviamente, Presidente, no vamos a acompañar la chicana del Frente para la victoria y vamos a votar negativamente la moción de orden, más allá de valorar inmensamente las posibilidades de que el pueblo sea consultado. Gracias, señora diputada. Se va a votar.